Apaga la tele a camera, please Apago tú, hazte el palo porque la mosquita De repente salimos con Pues es que Facebook ya no sabe o no, ¿sabes? ¿Cómo estás? Vamos a esperar a que se conecte la gente Ponte bien tu cubrebocas, mi chaval Luego se va a enojar la gente si te ves sin cubrebocas ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Buenas noches Ahora andamos cubiertos por cuestiones del COVID ¿Tú sabes lo que es el COVID? ¿Qué es? ¿Cómo no sabes? Me dicen que sí sabes lo que es que no sabes Habla fuerte porque después no te van a escuchar ¿Tú sabes lo que es el COVID? Sí Ponte bien el cubrebocas, se sienta esta parte de la nariz ¿Te queda grande, se me hace, ¿verdad? Sí Ahorita estamos a poner uno nuevo ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? Buenas tardes Los saludo el día de hoy ¿Qué estamos hoy a la fregada? ¿Qué estamos hoy, Miguel? Dieciocho Dieciocho de enero Dieciocho de enero del dos mil veintiuno Dieciocho de enero del dos mil veintiuno Hago repetición de la fecha porque luego salen con que no Es un video ya grabado de hace veinte años Hoy nos topamos con la novedad de que Moncita andaba de nuevo aquí en Ciudad Cuauhtémoc De que llegó a, pues buscando, ¿a quién andas buscando? Dile tú A mi papá ¿A tu papá? Sí ¿Y a quién más? Y a Cande A Cande Se vino a buscar a su hermana porque le dijeron que su papi estaba malito ¿Sí, verdad? Sí Pero pues llegó a Cuauhtémoc, se bajó del camión y dijo, ¿para dónde agarro? Pues no supo para dónde agarrar Entonces, afortunadamente, hay una familia que ya no me acuerdo ni cómo es apellida Pero luego les estoy subiendo el videíto porque les tomé el video, les pedí autorización Obviamente en agradecimiento Eh, pues de haberla encontrado y de haberla, pues te subieron con ellos Sí ¿Y te hubieran robado? No ¿Qué tal que te hubieran robado? Perdón Y pues ya anunciaron en Facebook que aquí andaba Monse y afortunadamente, pues la gente Me contactó e inmediatamente, pues fui por ella Y aquí está Está bien Está bien Una bañadita, le hace falta un corte de bigote y de uñas y todo, pero todo muy bien Gracias a esa familia, sé que son de Nahuac Que no me acuerdo, le digo, para mí es difícil memorizar a las personas y más cuando es tanta y tanta y tanta gente Pero pues Monse aquí está, está bien Ahorita vamos a ir a comer A comer, a comer A comer Primero vamos a ir a, me van a ayudar a dar una bañadita, aunque no quiere Sí ¿Sí estás bañada, hija? Sí Para que te vea la gente bonita Para que te vea la gente bonita Pero voltea para acá, hombre La gente piensa que estás enojada Yo cuando viene Monse, que a la ciudad la noto así como que saca de onda, eh Para que no van a pensar que está mal o algo así Eh, pues aquí está Aquí está Monse Salúdalos Diles hola Aunque sea Aquí la gente, mira, todo esto te está escribiendo Monse no sabe leer, gente Para que no vayan a Le digo porque ya me han dicho otras veces De por qué no la dejas allá sola que hable Pues no, no leen, mira Saludos desde Salinas, Kansas Para Monse Dice Juan y Estela García Hola desde Nevada, USA More Reyes Isabel Tapia Susana Cervantes Cari Cari Me da gusto ver un video en vivo Y ver a Monse que está bien Gracias a Dios ya con sus familiares Eh, pobre citado Ustedes siempre ya le traían muy limpia Pues sí, desafortunadamente Pues ahorita no Se nos presta el estar con ella las 24 horas Todos los días Porque ya no vivimos donde mismo Aún así, pues seguimos al pendiente de ella En nuestra mayor posibilidad Mira que ya no es de pata de perro De pata de perro Uno se llama como Selenius Zuniga Selenius No te quedas, Selenius Saludos Saludos Hola desde San Antonio, Texas Monse, hermosa Saludos Rigo Esa Monse no se aguanta Ya sabes que no te aguanto Dice Jesús Herrera Bilidiana Livas Saludos a la Monse Desde Mexicali A comer Dile Monse Ya la cena más tardecito O más noche Cuiden mucho Monse Dios la bendiga Hola Monse Dios te bendiga Mira hace mucho No, no se ha conectado Tanta gente a verte Que bueno Les repito Estamos a 18 de Enero 18 de Enero Del 2021 Del 2021 A toda la gente Pues saludotes Saludotes Les repito Monse está bien Monse aquí está Estamos totalmente en vivo En este 18 de Enero Del 2021 21 Me gustaría poder leer Todos los mensajes Todos Todos los Eh Los comentarios Que me están Pero no alcanzan Llegan y llegan Y llegan Y llegan Y llegan Y llegan Saludos Monse Y Rigo Saludos Desde Mexicali Saludos Desde Kansas Enséñalo A usar el cubrebocas Ella anda por todos lados Se puede enfermar Pues no No quiero enseñarle Lo que es eso Más bien Yo creo que mucho Tiene que ver Lo psicológico Que no nos Que no estamos pensando En lo mismo Y en lo mismo Y en lo mismo Obviamente Pues se lo enseña Pero pues no Pues no aprende Mira Jaime Están diciendo Ya tu cubrebocas Es lo que te digo Con nada Le da un gusto A la gente Eh Acá me está llegando Un audio De Luis Carlos Pues no lo puedo Escuchar wey Quiero que Estás conectado Saludos Gracias a toda la gente Cuando tengo Que me escribió Porque fueron Muchas llamadas Y mensajes Los que me llegaron De que Monse Andaba aquí Perdida Saludos a la tía Monse Desde USA Y mi esposo Le encanta Dice que le va A adoptar Para que sea Su tía oficial Ni que tuviera Tanta suerte ¿No mija? O ladito Este carijo Dile a su mija Saludos desde Brownville Texas Saludos 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 desde Chile Hola Monse Saludos desde Morelia Michoacán Gracias a Dios Que esté bien Saludos Monse Desde Puerto Rico Ay yo Como traigo ganas De conocer Una puertorriqueña Dicen que están Dicen Hola desde Nogales Sonora Dios lo bendiga Siempre saludos De Los Ángeles Acá ya sabes Saludos Envío 95 estrellas ¿Qué son las estrellas? Yo no entiendo eso Ustedes manden estrellas Saludos Saludos a mi Monse Tan chula Que no me la bendiga Saludos desde El Paso, Texas Dice Lucy Pérez Saludos Bendiciones Monse Saludos Hola Saludos desde Arizona Pero soy de Ciudad Madera Mira mija Gloria Duton Papeidito ¿No? Sí No mija Usted si es de Madera Debe peidarse Dominguez Pérez Camarena Villalba Estrada Y demás Vamos a creer Nunca había escuchado Este pedido Por fin me toca ver En vivo Sí Y las personas Que no ven en vivo Dicen ¿Y por qué no ponen en vivo? Si los pongo Y no los ven Eh Mira acá me mandan Para contestar un tatú Hay que contestar un tatuaje Déjame ver si Miguel Checate A ver si en la computadora Ya está abierto mi Facebook Ahí llegó Ahí llegó un mensaje Para Bueno a ver si está abierto el Facebook Llegó un mensaje Para contestar un tatuaje Es que estoy en el trabajo Saludos a Monse De la Ciudad de México Hola Saludos Hola Un fuerte abrazo Desde Aguascalientes Saludos Desde Amarillo, Texas Saludos Saludos Monse De TV Me encanta verte Ay guau Riego Dios me los bendiga Ah ok Entonces checo Dios bendiga A la mujer más linda Y bella de corazón Y de todo A Samonse Te están diciendo chula Bella, hermosa, preciosa Saludos a Monse Desde Torreón Me da gusto que esté bien Monse Saludos desde Los Mochis Hermosa Monse Saludos Gracias a Dios Sonia Villegas Mariana Juan Carlos Ramos Marta Peña Díaz Iguarra Marijosé En Chile Lisbeth Melina López Melinda Galindo Rosa Celeste Lisette Sierra Rosa Melcacho Las ganas de sabor Caricari Caricari Si me hace conocida No lo sé Pero me suena mucho Su nombrecito Ya no te andes arriesgando Monse No alcancele el comentario Saludos Monse Saludos desde Jalapa Veracruz Saludos Monse Desde Guadalajara Saludos desde Parral Chihuahua Vamos a entrar en Parral Chihuahua estos días Bueno yo Por cosas de trabajo Saludos desde Ladeo Texas Dios la bendiga Saludos desde Monterrey Ahora vamos a hablar Saludos desde Denver Saludos Sacramento Saludos Monse Desde Colima Desde Monterrey Desde California De muchas partes Saludos Rigo Gracias por compartirnos Este en vivo Dios los bendiga Desde Tijuana Más gente de Tijuana Saludos desde California Bendiciones Saludos Un abrazo Saludos Desde Matamoros Que bueno que te avisaron Saludos de Salamanca Guanajuato Anaí Guzmán Dora Tapia Olga Medina Rocío Chavira Liz González Iris Vallejo Iris Vallejo O va Para otro lado Ah Entendiste Perdón Hermosas saluditos Bueno Bueno gente Pues nada más para mostrarles A la chaparrita Ahí está A la gente que tiene dudas De que tamaño está Párate hija Ganaste Tu estatura Mira Es donde me llega Hasta el hombro Y eso que yo estoy Chaparro No veja Pero que tal Miguel Si está a tu tamaño Si te acuerdas de Miguel De quien es Miguel Su hijo ¿Eh? Su hijo No como que mi hijo Mira Miguel Que si se acuerda de ti Dice si su hijo A ver Miguel Para que te conozcan Ay De los lejanos tiernos De San Juanito Chihuahua No Miguel Es un El conchas El conchas Venga Venga Compámonos Conchas Delicia Deja Los compañeros de trabajo Mira como trabajamos El conchas Aquí le ponen conchas Deja Ay Ay Ah cuando tenga un hijo Le voy a poner bizcocho Pues no verdad Bueno Dile eso a la gente Saludos raza Cuídense Vamos a comer Bueno primero que la bañen Y lo a comer Ah mira hija Compré un micrófono Ah si A ver A ver avéntate una canción No se Una camioneta gris Con placas de cali cali ¿Cómo? Tu 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 Así mero Bueno Adiós raza Bye Tíralos un beso Ya Ya ¡Gracias!